Májango y Amina 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 Música Música Qua un jikaena Marendo taonfue la motena 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 Ani ala nina mali minu Mara pa sopan ka tali wangu Ani ala nina jinji minu Mara pa sopan ka ani wangu Ani ala nina sakami no Mara pa sopan ka tali wangu Ani ala nina sakami no Mara pa sopan ka ani wangu Nawena dikumi mabibi Dikumi madali Dikumi mahani Dikumi madali Dikumi madali Dikumi madali Dikumi madali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!